Márez, selva, mar y sierra de lindas de blanco En cada estadio lo haremos de nuevo El juego es nuestro grito en el murciano Tenglando este rival Llegó el partido final Y haz la muerte blanca Y agúbete en la cancha Y se oye el grito Llegó el partido final Y el pobre ganas de sueñar Y el destino de buro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!